Música 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 Checamos a Rayo Un aplauso para los Reales Música 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 Señoras, señores, pues amigos de los Reales Muy profesionales se bajaron No contábamos con el que este toro Se reventó su riata El toro está libre como el viento Ya castigado por los brazos De los cuernos, mis amigos Honora que ahora merece Checamos al correteo de los Reales ¿Todo bien amigos de los Reales? Todo bien, gracias a Dios Música Se me hizo muy chiquito el aplauso para los Reales Muchísimas gracias, compadre Son chocos desde el oficio Y el show debe continuar Así que arrancamos con este popurrido Los calentes, compadre Y ahí le va para la tarde Gerardo Tomás Corundo De Filoga Música 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 Que paso de que lado, por favor Seguridad, lo quiero estar Muchacho Música 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 Ese es el saldo a Cristo Música 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 en el tiempo lo dices porque yo no quiero acordarme de ti menos lo había colgado y en un comprador más raro me había dispuesto a tocar se ríe oiga le dije la ventajada porque niña el cuello le encanta y en su columna me volví a apreciar y en su mirada me volvió miedo no me dijo nada se volvió el miedo y ahora la media vuelta lo dije y te decía igual que la mía mi muerte lo mía y mi nada la quiero y es mejor para evitarlos un chico de peros mejor me compraré una casa de nuevo que pasó que pasó para la música para la música allá para la gente que está pinchando a la gente de arriba y le saluda a la vaga A todos los borrachos con mucho cariño ¡Bravo! Dice Quedado en el perigo Dice Vamos a cantar la suerte Esos de los que como yo Son pura tristeza Cuenten con que escuchen Javier Rosa Y listo lo que es fuerte y bonito Dice Te fuiste y no se por que Yo se que me querias Yo se que me adorabas Por esa razón Quiero regresar Te voy a cenar Dice Que bonito canta el Morelia Vamos a cantar de parejito Dice ¡Bravo! Saquen la botella pariente Échemela pa'cá ¿Sí? Que no me voy a hacer Y me siento como un duende Y hasta me pongo de una Y salucita de la huerta Morelia Salucita de más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! Que se escuche bonito. Quiero me hacer olvidar y me siento como un colágeno y hasta me pongo a llorar. ¡Y entiendo los borrachos! ¡Y seguimos pisciando, compadre! ¡Vale! ¡Con la maridia! ¡Con la maridia! ¡Con la maridia! ¡Con la maridia a todos los marijuanos! ¡Con la maridia! A los hermanos si les gusta marihuana, a los hermanos si buscan limpar A los hermanos si le gusta la lavada, a los hermanos si les gusta mirar la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Síganos en las redes sociales como en los reales! ¡Los dejamos en las buenas manos de Luis Joder! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!